La decisión del emperador de desmembrar España se correspondía también con la urgencia de poner en marcha el demorado plan para invadir nuevamente Portugal y expulsar de ese territorio a los ingleses. Para lograrlo, tendría que formar un nuevo ejército capaz de alcanzar ese objetivo. Aunque los grandes ejércitos patriotas casi habían desaparecido en 1810 o estaban confinados en regiones periféricas, el control territorial exigía enormes recursos a los franceses. El resultado era una importante concentración de fuerzas militares, especialmente en el centro de España, dedicadas a preservar su dominio casi en forma excluyente. Napoleón se vio obligado entonces a enviar un nuevo contingente de 140.000 hombres para afrontar la nueva campaña. El ejército de Portugal fue puesto bajo el mando del veterano mariscal Massena, un experimentado militar que intentó resistir la designación alegando su mala salud. Fue una mala elección de Napoleón. Con su decisión, postergó las ambiciones de los mariscales Ney y Junot, que deseaban comandar esa fuerza y que ya operaban en la región, y los subordinó a un Massena, mal predispuesto para la expedición. Además, no le confió al nuevo jefe el control sobre otras divisiones francesas que operaban en España y que podrían haber ayudado al propósito de atacar el territorio lusitano por varios frentes a la vez. Ocupado en sus nuevos quehaceres conyugales, el emperador no preparó con su acostumbrada eficiencia el plan de batalla, y pagó caro semejante distracción. Cuando Massena se hizo cargo del ejército de Portugal, el 28 de mayo de 1810, el mariscal Ney ya había iniciado un sitio mal preparado contra Ciudad Rodrigo. La plaza fuerte resistió más de lo esperado y solo capituló el 9 de julio, después de un gran derroche de hombres y municiones por parte de los franceses. Contrariamente a lo que podía esperarse de un ejército napoleónico, Massena demoró su avance sobre la ciudad lusitana de Almeida, aunque logró una inesperada victoria en Coa contra un contingente británico que operaba en los alrededores. La rendición de Almeida supuso una nueva demora, aunque de todas maneras el jefe francés no tenía demasiado apuro en proseguir las operaciones. La lentitud del avance del ejército de Portugal y las excesivas prevenciones adoptadas por Massena favorecieron la estrategia del general Wellington, basada en evitar la batalla en campo abierto. El general inglés aplicó la táctica de tierra arrasada, dificultando al máximo las posibilidades de aprovisionamiento de los franceses, que reanudaron su avance hacia Lisboa, el 15 de septiembre de 1810. Por diferentes motivos, entre ellos el de cuidar su retaguardia, Massena solo comprometió alrededor de 60.000 hombres en una aventura que en Busaco tendría su primer traspié de envergadura. Wellington esperó al ejército napoleónico en una formidable posición defensiva, donde desplegó sus 52.000 combatientes. El comandante francés aparentemente subestimó tanto la ubicación como la calidad del ejército inglés, y el 27 de septiembre ordenó un ataque directo. Las bajas imperiales, entre muertos y heridos, alcanzaron los 4.500 hombres, mientras que la fuerza angloportuguesa sufrió un total de 2.500 bajas. Fue la batalla donde se produjo la mayor pérdida de oficiales de toda la guerra. El motivo, los jefes franceses tuvieron que realizar grandes esfuerzos para convencer a sus subordinados de avanzar en condiciones casi suicidas. A la mañana del día siguiente, ambos ejércitos permanecieron en sus posiciones. Wellington, como había ocurrido en Talavera, resolvió no arriesgarse a forzar un nuevo enfrentamiento. Masena hizo otro tanto, y los dos ejércitos se replegaron y emprendieron viaje hacia el sur, por caminos diferentes. El objetivo del mariscal francés era ocupar Lisboa. El del general británico, cerrarle definitivamente el paso en una línea defensiva, pacientemente preparada en Torres Vedras, en las cercanías de la capital portuguesa. La accidentada topografía de la península donde se asienta Lisboa, favoreció el plan de Wellington de levantar fortificaciones, para contener al ejército enemigo. Las demoras francesas en iniciar la campaña, ayudaron a los defensores a perfeccionar y aumentar la calidad y la cantidad de esos reductos fortificados, a cavar trincheras y a levantar obstáculos. En esa telaraña defensiva se enredaron Masena y su ejército, después de una penosa marcha por una quebrada geografía portuguesa, expurgada de todo potencial recurso que pudiera servirles. Las primeras avanzadas francesas llegaron a Torres Vedras el 11 de octubre, y comprobaron la imposibilidad de seguir hacia adelante. Los británicos, reforzados con fuerzas portuguesas y una división española al mando del Marqués de la Romana, solo se dedicaron a esperar un ataque final, que nunca se produjo. El hambre y las enfermedades comenzaron a diezmar a las tropas bonapartistas y obligaron a Masena a ordenar un repliegue hasta Santarém, a la espera de refuerzos, que nunca llegarían. Entre fines de febrero y mediados de marzo de 1811, los franceses abandonaron definitivamente el territorio portugués, hostigados permanentemente por avanzadas anglo-lusitanas. La campaña había resultado un rotundo fracaso, con un coste de alrededor de 25.000 soldados, abatidos por las heridas en combate, la fatiga, el hambre y las enfermedades. La estrategia defensiva de Wellington había dado un resultado quizá mayor que el esperado por el general inglés. La realidad era que en ese fracaso también habían contribuido las divisiones dentro del Estado Mayor de Masena y la falta de colaboración del mariscal Soult, estacionado en Andalucía. Napoleón había ordenado que Soult atacara al ejército de la Romana para evitar que éste se uniera a los británicos. También tenía que amenazar la frontera portuguesa por el sur. El jefe francés demoró cualquier acción ofensiva alegando insuficiencia de hombres para cumplir ese plan. Cuando se decidió avanzar sobre Extremadura, la posición de Masena en el norte ya era insostenible. Su única contribución de importancia fue la toma de Badajoz el 5 de marzo de 1811, después de un sitio de 41 días y de la derrota de una fuerza patriota que pretendía auxiliar a la ciudad.